Y nos vamos a mover un poquito, porque se sienten las flores de Santiago, y luz a la rica. Bailando, gozando, bailando, gozando, rico, 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 Santiago. Con estudio virtual, Peter Benis. ¿De qué me sirve que yo te ame? Si tú no sabes ni valorar. ¿De qué me sirve ser divertido? Es mejor que no se pague. ¡Arriba, arriba! ¿De qué me sirve que yo te ame? Si tú no sabes ni valorar. ¿De qué me sirve ser divertido? Es mejor que no se pague. Ahora andas buscando una hija. Mi amor nunca te importó. Andas tomando una hija. Ojalá eso te haga feliz. Andas buscando una hija. Mi amor nunca te importó. Andas tomando una hija. Ojalá eso te haga feliz. ¿De qué me sirve que yo te ame? Si tú no sabes ni valorar. ¿De qué me sirve que yo te ame? Si tú no sabes ni valorar. ¿De qué me sirve ser divertido? Es mejor que no se pague. ¿De qué me sirve que yo te ame? Si tú no sabes ni valorar. ¿De qué me sirve ser divertido? Es mejor que no se pague. ¿De qué me sirve que yo te ame? Si tú no sabes ni valorar. Andas tomando una hija. Ojalá eso te haga feliz. Andas buscando una y otra. Mi amor nunca te importó. Andas tomando una hija. Ojalá eso te haga feliz. Y cuantemos los seguimos para Teodosio González y Mariluño. Para Yesenia Villanera y Peter Gonzalo. Vamos, Henry Bessa y Sinti Gonzalo. Goza, goza, goza. Ahora sí, escúchalo. Solo deseo que seas muy feliz. Buscando amores donde no hay. Ojalá encuentres alguien como yo. Esto sí es algo imposible. Solo deseo que seas muy feliz. Buscando amores donde no hay. Ojalá encuentres alguien como yo. Esto sí es algo imposible. Y con mucho cariño para nuestra mamita Aidea Artesano. Vamos, Peter Gonzalo y Yesenia Villanera. Con cariño para ti. Manny Reyes Castro. Vamos de luz al arco. Muévete, muévete, muévete. Manny Reyes Castro. 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 ¡Gracias por ver!